Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Bueno, la FIFA lo confirma a todos los equipos que pertenecen a competiciones europeos han modificado el tema de las sesiones para los diferentes equipos y el Madrid con el tema de las sesiones está bastante, bueno, interesado a ver qué ha propuesto la FIFA Bien, antes recordad dejarle like y suscribiros a este canal madridista porque el infantino y la organización de la FIFA ha confirmado que va a haber regulaciones en el tema de las sesiones va a haber ahora mismo un límite de 8 jugadores, que es el número máximo hasta esta temporada 2023-2024 para la siguiente, que empieza ahora pero a partir de la campaña 2024-2025 se recorta de 8 a 6 jugadores, a no ser que sean jugadores canteranos si han pertenecido a tu cantera durante muchos años y son futbolistas de menos de 21 años, ahí sí que no hay límite de sesiones pero si son fichajes como tipo Reynier y le haces una sesión de igualdad que tenga, hay un límite de 6 en 2024-2025 así que hay que tener mucho cuidado, el Madrid va a tener ese límite que va a cumplir seguramente lo que hay, señores, yo lo entiendo bastante bien así limitan mucho el tema de los fichajes y el tema de las sesiones, que hay equipos como el PSG que tienen un montón de sesiones por ahí el Chelsea creo que también, así que esto es un poco para limitar ese sistema que a mí me parece perfecto, sinceramente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!